Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Erika Alvarez y tú no te puedes perder este video. Hoy les quiero compartir algunas de las compras de maquillaje que he hecho recientemente. He venido probando varios productos porque tengo como un proyecto por ahí guardadito que les estaré contando más adelante. Así que bueno, entonces no se pierdan este video y comencemos. Y para comenzar quiero mostrarles estos dos que los estuve mostrando en fotos por Instagram y por Facebook. Si aún no me sigues te dejo los links a mis redes sociales para que me sigas y estés enterada de todas estas cositas. Este que es el primer y este que es el fijador de la marca LA. Y este primer entonces, como todos saben, es como un gel porque viene hecho con silicona. Al inicio cuando lo vi sentí que estaba como muy pequeñito. Vean ustedes como el tamaño que tiene aquí de la palma de mi mano. Y este, este es el spray fijador. Este se utiliza antes y después del maquillaje cuando quieres que este te dure por muchísimo tiempo. También sentí que era muy pequeñito. No sé por qué quería como productos más grandes. También sentí que era como muy delgadito y muy pequeñito. Miren ustedes también acá el tamaño. Los voy a poner los dos. Cada uno de estos productos me costó 28 mil pesos. Pero siento que a pesar de ser como pequeños, o bueno para mí fueron pequeños. Pienso que te pueden llegar a durar bastante tiempo porque no sería como para un uso diario. El segundo producto que me encantó venía en esta cajita. Ya lo saqué obviamente. Y es el delineador también de esa marca de LA. Es un delineador en gel. Vienen en tonos cafés y negros. Yo quise el negro porque me encanta el delineador negro. Y este es el producto. Este es el pincel un poco pequeñito. Y este es el delineador. El pincel es muy suavecito y pues tiene sus cerdas como bien delgaditas. Pero no me gusta mucho la forma porque se me hace más fácil hacerlo con un pincel que venga como biselado o en forma diagonal. Y así por dentro viene el delineador. Siento que va a durar un montón porque simplemente tomas un poquitico y en serio que pigmenta muy negro. Te dura bastante. Yo creo que hasta prueba de lágrimas puede ser para una novia, para una quinceañera que sienta que llora. Este delineador en serio que me parece que es súper resistente. Este me costó 24 mil pesos. Y continúo con estos dos labiales de la marca Vogue que todas aquí en Colombia tenemos acceso a ella. Son de la línea Colorísimos, solo que este, este primero, es un labial líquido. Este lo compré ya hace un tiempo pero quería mostrárselos. Viene así y pigmenta un montón. Creo que lo tenía en el video pasado. Y este sí es más como barra de labial. Viene así. Y también es bien potente y dura un montón. Los dos dicen que son de larga duración. Y este es el tono rosa vibrante. Y este es el tono granate. Por si les interesa. Y me costaron, este me costó como 5 mil 500. Y este creo que como 7 mil. Otro producto que quise comprar como por curiosidad es este Lip Balb de Nis. Y dice que es el tono 08 Arigato. Y es como entre un chapstick y un brillo con color de Nivea. Solo que no te deja como esa dependencia como lo dejan los chapsticks. Ni te da como tanto brillo ni es tan grasoso como los labiales de Nivea. Pero sí te aporta como un poquitico de color. Ahí mira como el color que te aporta como muy suave. Pero al mismo tiempo es hidratante. Pero al mismo tiempo como labial con color. La verdad me gustó bastante. Y es un color muy bonito, muy usable. Así que está súper chévere. Y este me costó 15 mil pesos. No les mostré como son estos labiales. Así que aquí se los voy a mostrar. Este es el tono como les decía rosa vibrante. Que es súper lindo. También ya lo probé en un video. Y este es el otro tono. Granate de Bokeh. Y el último producto que quiero mostrarles. Es el que menos me gustó de todo esto que compré. Y venía en este empaque. Venía así. Yo creo que ya algunas se imaginan que es. Es esta esponjita. No es de la marca Beauty Blender. Porque no todas las esponjas vienen de la marca Beauty Blender. Eso es una marca. No significa que todas las esponjitas que tengan esa forma son Beauty Blender. Simplemente es una esponja para maquillar. Las cuales las hay de muchas marcas. Esta es de la marca Atenea. La verdad no la había escuchado. Pero se veía como que es un empaquecito. Como no sé. Como conservada. Como uy sí debe ser súper duena. No sé. De todas formas pues no me arrepiento. Pero no me gustó. Para nada. Para nada me gustó. Y al inicio cuando la destapé. Lo primero que sentí fue que era súper dura. Entonces cuando apliqué mi base. Y empecé a difuminarla. Vi que no me difuminaba la base. La humedecí. Porque ese tipo de esponjas se deben utilizar húmedas. Y sentía que de todas formas se robaba como todo el producto. La he usado dos veces. No sé si con el tiempo. Siento que como que se va poniendo más suavecita. Más manejable. Y de pronto difumine mejor. Pero la verdad no sé. No creo. Ya la lavé una vez. La usé dos veces. Y la lavé. Porque estas esponjas se deben lavar muy constantemente. Y miren ya aquí tiene como unas marcas. No sé si fue que le metí las uñas o qué. Pero... O cuando la lavé o no sé. Pero miren acá ya tiene como una marca de la uña. Entonces... Y por acá ya tiene como un pedacito también que le falta. Entonces no me gustó. No solo porque no me difuminaba bien. Sino porque se absorbía la base. Y porque siento que... Pues la he utilizado dos veces y ya está como mala. No me imagino cuando lleve un mes, dos meses utilizándola. Pero pues para el precio no podía esperar mucho. Este me costó 16 mil pesos. Pero quiero contarles que compré otra esponjita como probando esponjitas. Pero esta vez creo que esta es una esponjita no utilizada para maquillaje social o maquillaje diario. Sino más como para maquillaje artístico. Pero pues igual la quise probar. Y es esta que se ve súper chistosa cuando yo la vi. Pensé que era como una campanita. No sé. Y esta me la recomendó mi hermana. Entonces al inicio como que no sé qué sabruchita, qué tal esté. Y les cuento que me encantó. No sé si esto sea espuma o esto que sea. No sé. Y como que su forma tan particular de venir así. Como con un palito. Esto es madera. Pero me encanta el acabado que deja con la base. No sé cómo se llama. Porque ella me dijo... Ella me la recomendó. Mi hermana me la recomendó. Y me dijo hasta dónde la compraba. Casi que no la tienes... No, es que no. No la tienes que humedecer para que te sirva. Te difumina súper bien. No se absorbe nada la base. Y te deja un acabado muy natural. Entonces me gusta muchísimo. Esto es como súper económico. Esto valió como dos mil pesos. Pero yo la vi ahí. Me hace unas poquitas de esas. Pero no sé cómo se le puede llamar o cómo la pueden buscar. Si me llego a enterar o algo. Les cuento en los comentarios. O les cuento en la cajita de información. Y eso es todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren más información acerca de estos productos. Pregúntenmelo en los comentarios. Y si desean. También puedo hacer como un video aparte. Hablando de ellos. Les dejo mis redes sociales. Donde por allí también les comparto. Qué productos estoy comprando. Qué estoy usando. Muchas cositas de esas. Principalmente en mi Instagram. Recuerden que también tengo Snapchat. Y por allí a veces. Todavía no me acostumbro mucho. Pero a veces estoy subiendo como videitos bien cortos. Recuerden que se pueden suscribir dando click. Para que nos veamos dos veces por semana. Si este video les gustó. Regálenme un like. En serio. Se los agradecería mucho. Y muchísimas gracias en serio por ver este video. Chao. Les traigo el video del look de la semana. Pero este video va a ser un poquito diferente. Porque no va a estar a cargo mío. Sino que va a estar a cargo de una amiga de aquí de YouTube. Les estoy hablando de Claudia. Del canal Clau Malocotón.